Siempre un enorme placer contar en nuestros micrófonos con la presencia de un elemento que realmente en su capacidad futbolística se gana el reconocimiento de todos. Nos referimos a Gilberto Arnulfo Bayre de la divisa tecleña vistiendo la casaca nacional. Ya esto tiene que volverse costumbre, Gilberto. Sí, sí. Primero digo es que así sea. Estamos a disposición en un microciclo bastante corto con algunos inconvenientes debido a cambios de fecha en la liga, pero siempre es positivo venir a ayudar o a intentar dar lo mejor siempre. ¿Es el trabajo del equipo el que facilita esta convocatoria, Gilberto? Porque no hay duda, Santa Tegla está mostrando por qué sigue siendo protagónico en competencia. Sí, sin duda, porque creo que siempre es importante lo que cada uno hace en el club y gracias a Dios en el club las cosas van bien y eso también abre las puertas. Gilberto, ¿cuál es el compromiso que han hablado con el profe? Porque hoy vimos un trabajo eminentemente táctico a nivel de creación, a nivel de los puestos en que gente como usted se desempeña. Sí, es poco lo que hoy se trabajó en cuanto a lo táctico, pero es importante. Son tips que siempre ayudan y ahora comenzamos a trabajar un poco lo ofensivo y lo defensivo. A pesar que muchos compañeros tuvieron que salir por lo de los clubes, pero eso va a ir sumando para el proceso y eso creo que va a ser importante que con poco tiempo, aunque sea, el grupo vaya tomando la idea del profesor. Gilberto, con la polivalencia de varios de ustedes en el sector medio y observando la convocatoria que se ha generado, ¿la lucha por el puesto se torna algo realmente difícil? Sí, sí, siempre debe ser así. Creo que también eso es importante porque se genera lo que se dice, la lucha interna y eso es importante para el crecimiento individual y el crecimiento colectivo. Brasil amistoso, Monserrat oficial. Dos situaciones que tienen sus propias particularidades. ¿Qué piensa Gilberto Arnulfo de esos rivales? Sí, como les dije, partidos totalmente diferentes. El primero, Monserrat, creo que debemos intentar ser el salvador, el equipo que tiene una historia y intentar ser el protagonista. En cuanto al siguiente rival, Brasil, totalmente opuesta a las situaciones, pero ahí creo que también intentando mostrar el trabajo, el corto trabajo que se realizaría con el profesor. Éxito Gilberto, fundamentados en la confianza que tenemos la mayoría en su persona y por otro lado también porque el buen desempeño de ustedes es alegría para todo un país. No, no, gracias y también un saludo a todos los que siempre están pendientes del fútbol salvadoreño, a los salvadoreños que están hasta afuera de nuestras fronteras. Un abrazo y a la orden siempre. Gilberto Arnulfo.